Hoy nuestro país y el mundo entero atraviesan una crisis, la del COVID-19. Lamentablemente, esto no solo afecta a la salud de los mexicanos, sino también ha dejado estragos en lo social y en lo económico. Nuestro gobierno federal debería concentrarse en garantizar lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la salud, un derecho del que se derivan todos los demás, un derecho esencial. ¿Y qué hace hoy nuestro gobierno federal? La mayoría de Morena, junto con el gobierno federal, reformaron la ley de adquisiciones para que las compras se concentraran en la Secretaría de Hacienda. Lamentablemente, desde ahí inicia el desabasto de medicamento. ¿Y quiénes son los que sufren este desabasto? Los de siempre, los más vulnerables, los más pobres. Ahí es falso que el gobierno federal esté ayudando a los pobres. Los está dañando, los está matando. Hoy se cumplen 666 días sin medicamento para los niños con cáncer. Esto es un crimen. Y yo pregunto si desde el Senado no vamos a hacer nada. ¿De verdad no vamos a hacer nada? Lamentablemente, esta crisis se agudiza. La Constitución mandata que en esta crisis del COVID, quien debería de estar regulándonos como país, es el Consejo General de Salubridad. Y hoy no se hace así. Hoy el presidente Andrés Manuel y Hugo López-Gatell violan la Constitución, porque la Constitución lo establece. Y hoy no vemos al frente de la pandemia al Consejo General de Salubridad. Como legisladora, haré lo posible por reformar la ley de salud para que de verdad sí tengamos un sistema universal de salud. Porque lo que hoy nos prometen como sistema universal que se llama Insabi y que no tiene reglas de operación, no lo cumple. Hoy sigue existiendo esa diferencia entre los que no tienen seguridad social y los que están en el IMSS o en el Issste. Como legisladora, generaré una propuesta que sí vaya hacia la universalización, en donde unamos a todos los mexicanos, al sector salud y a los empresarios, sí, a esos que Andrés Manuel ataca como corruptos. A ellos se les tiene que invitar, porque no hay de otra para lograr un sistema de salud universal. Tenemos que unirnos todos y lograr que haya más recursos en salud. Es la única manera y desde el Legislativo, desde el Senado de la República, lo haré. Gracias. 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 Gracias.